La que siempre da más de lo que me da, la creadora de tu hogar, haciendo lo que necesita, haciendo el trabajo que nunca paga. Hoy le quiero decir a todos, las que tienen cerca a su mamá, que la deben de apreciar. No hay instrucciones de como ser mamá. Madre, always giving more than what you can give, the creator of the house that you live in. Today, I want to remind you, if you have your mom close by you, appreciate her. There are no instructions on having a mother. Un amor puro, que uno no puede olvidar, o comparar, o igualar, la belleza única de ser mamá. A love so pure, you cannot forget, or ignore, or compare, or equalize with another. La protectora espiritual, haciendo lo que necesita, con humildad. La protectora espiritual, haciendo lo que necesita, con humildad. Que orgullosas se deben de sentir todas las mamás. A spiritual protector, a spiritual protector, doing what she needs, doing whatever. How proud all those should feel, those called to be mothers. No hay un alma cerca de Dios, que la dueña de su matriz cuenta. Sacrificando su cuerpo, poniendo fe a un poder eterno. Que honor ser mamá. There's no closer place to God, than the honor of a holy womb filled with good love. Sacrificing her body, putting faith in a higher power, the Almighty. What an honor it must be, those called to be mothers. Hoy le quiero dar gracias a todas las mamás, especialmente a mí, más que herida, la dueña y reina de mi vida, mi amparito linda. Que Dios me la guarde, y le tengo un amor grande a mí. I want to thank all the mothers, especially my mother. Oh, how much I love her. The queen of my life, I pray God watches over her life. My sweet auntie, my beautiful mother. Okay, y'all ready? Yes, brother. Aw. 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 That's the wrong name. Yes, that's the wrong name. You know, that's the wrong name. Say that, I think I'm actually living. Everybody give it up. Thank you for it. Thank you for it. Let's go. Thank you.